Hola chicas y chicos, yo soy Chelina Chelinita y este es el unboxing del ciclo 2, así que no te lo pierdas y acompáñame. Hola espero y se encuentren muy bien, como ya lo vieron en el intro del video ya me llegó mi caja del ciclo 2, de hecho fueron dos cajas, pero antes de empezar les voy a mostrar el labial que traigo puesto, es este de fases, es en el tono nude, es un color muy bonito y muy neutro porque le puede quedar a cualquier tipo de maquillaje. Y bueno, vamos ahora sí a empezar a mostrarles los productos, pero antes de empezar déjenme comentarles que me pasó lo mismo que el ciclo pasado con mi pedido, si no han visto ese video vayan a verlo, al final les dejaré el enlace, pero rápidamente les comento que mi pedido lo hice el día jueves, tenía hasta el día martes para pagarlo, perdón hasta el día lunes, entonces el día lunes lo pagué temprano como a las 8 de la mañana, el día martes reviso mi estatus y ya está cancelado mi pedido. Yo siempre hago mis pagos por transferencia, no sé qué está pasando, les digo no sé si es el sistema de Natura, que yo creo que es lo más probable, entonces ojalá y pues ya vayan solucionando esa cuestión. Vamos a empezar, les digo porque sí son bastantes cosas y no se vaya a hacer muy largo este video. Lo primero que sale son estos popotes de acero, son de la línea de creer para ver, esto fue un relanzamiento, ya habían salido anteriormente y vean ahora vienen así como en un cartoncito de estos y vienen aquí con su funda, yo no los había pedido, pero esta vez ya tenía mucha curiosidad por pedirlos y la verdad ya los abrí estos porque no me aguanté las ganas de verlos y me gustaron mucho, vienen en un buen tamaño, de hecho vean o sea yo creo que es como mano y media o si no es que las dos manos mías y trae también lo que es su cepillo para poderlos lavar y es algo muy práctico y pues me encantaron, se sienten de buen material, muy resistentes y pues ya saben que a cuidar nuestro planeta y estos están perfectos para eso. Después me estuvieron pidiendo también de creer para ver estos cubiertos de bambú, esto yo no los he pedido, no los tengo, no sé, como que también me está dando mucha curiosidad por pedirlos, díganme ustedes si alguien ya los tiene y si le han gustado, pero bueno estos no los puedo abrir porque pues no son para mí. Me estuvieron pidiendo lo que son estos kits de fases que es el jabón para limpieza facial y el hidratante de labios, venía con un gran descuento y me pidieron dos kits, entonces aquí está el otro con su hidratante. Me pidieron también lo que es este otro kit de CEP que viene el aceite corporal con un jabón en gel también corporal, es de almendras y cacao, de estos también dos clientes me lo pidieron, entonces aquí está un kit y aquí está el otro, aquí están los dos kits. Me pidieron también esta pulpa para el cuerpo que es de moca, igual es de un kit del especial del día del amor y la amistad, también que viene con este crema para manos. Me pidieron estos jabones de todo día que vienen surtidos, vienen en manzana roja, cardamomo, ciruela y jengibre rosa. Luego me pidieron también lo que es este otro kit que venía conformado por su crema corporal que es de licha y flor de casis y por una crema para manos igual del mismo aroma de todo día. Estas ya tuve la oportunidad de olerlas y la verdad huelen muy rico, de estos me estuvieron pidiendo tres kits, acá está el otro. Me pidieron también lo que son estos dos body splash, estos son de mandarina y cardamomo, son de los kits del especial del amor y la amistad. También me estuvieron pidiendo este trío de fases, que son tonos que solamente están saliendo en este especial, son mate, de hecho yo los quería pedir, pero cuando los vi que tonos eran, ya no me animé tanto porque siento que son tonos que ya los tengo yo muy repetitivos, entonces por eso ya no los quise pedir. Otro kit que me estuvieron pidiendo es este del perfume de Kimakas de humor, que viene con un shampoo para cabello, que es de humor a dois. De hecho este es de otro perfume, pero también igual de humor, que es un kit masculino. También me pidieron este otro kit, que es el perfume de Kimakas de humor, tanto masculino como femenino, estos venían en un muy buen descuento. De hecho fíjense que a mí no me ha llamado mucho la atención este perfume, pero a muchas dicen que sí les gusta. Ustedes coméntenme si les gusta o no, y si lo han probado combinando los dos aromas. Bueno, yo no podía dejar pasar también de pedir un kit para mí. De hecho tenía mucha curiosidad por este, ya había salido alguna vez, pero igual solamente como que lo sacan en ediciones especiales, y pues esta vez salió y dije tengo que aprovechar a pedirlo. Bueno, ya medio lo había olido y sí me gustó, y pues ahorita vamos a ver, aunque también me trajo este desodorante corporal. Este no creo que dármelo, porque la verdad no me gustan mucho los desodorantes corporales de este tipo. Entonces yo creo que al igual y este sí lo voy a poner a la venta, y solamente me voy a quedar lo que es con... Hola, por lo que... Este, dígame si quieren que les haga una reseña de este perfume, para que si es que sí lo quieren, pues se las esté haciendo. Creo que de kits ya solamente pedí eso, ahora vamos con lo que pedí de la revista, lo demás. Me estuvieron pidiendo estos neutralizadores de espinillas, estos me han comentado que salen muy muy buenos, y de hecho me los piden muy seguido. Díganme si ustedes ya los han probado y qué tal les han salido. Igual me pidieron este hidratante facial de fases para piel grasa, este yo lo uso, como este me deja la piel, no me deja tan grasa, y aparte es muy hidratante. Igual me estuvieron pidiendo este primer, este yo se lo recomendé a una clienta y le ha gustado mucho, ya me lo volvió a pedir, porque de hecho ella siempre me lo pide. También pedí lo que es este serum, igual se lo recomendé a una clienta, igual cada vez que viene en descuento me lo pide. Y pues yo pedí otro kit para mí, vean hoy sí me consentí mucho, porque ya pedí lo que es mi perfume. Y ahora este, shampoo de Lumina, con este kit de tratamiento intensivo. Yo me lo pedí porque me pinté el cabello, y pues siento que se me resecó muy feo. Aunque me he estado echando lo que es el pre-shampoo, como que siento que ya se mejoró un poco, pero de las puntas todavía lo siento muy reseco. Y pues este tratamiento de hecho es especial para cabello teñido. Lo voy a estar probando, vean, se los voy a abrir para que vean cómo es que viene. Y vean, así es como viene. Y trae lo que es un primer concentrador, así viene. Este es de 100 mililitros. Y trae también lo que es su máscara potencializadora. Vean, a ver, vamos a olerlo. Porque yo he probado lo que es de Lumina, lo que es para cabello lacio, pero el olor a mí no me agrada tanto. Me gusta mucho este, cómo es que me deja el cabello, pero el olor como que no me agrada tanto. Algunas chicas también me han dicho que no les gusta, pero hay a otras que dicen que no les importa, que para ellas no huele feo. Pero este sí me gustó su olor. Vean, así es como se ve por acá. Es transparente. Y pues lo voy a estar probando. Y ya les contaré qué tal me fue con este kit. Y bueno, aquí trae lo que es su champú. Y pues ya tengo mi kit para estarlo probando. De creer para ver, también vendí lo que es esta lonchera. Una de mis clientas vio la lonchera que ya ven que yo ya la había pedido y dice que le gustó mucho, entonces también me la pidió para ella. Luego venía una muy buena promoción de Ecos. En la compra de este hidratante corporal de maracuyá, o bueno, ya sea el de maracuyá, el de castaña o el de ducuba, cualquiera de los tres, nos iban a dar en descuento lo que son los hidratantes para manos con un 50% de descuento. Al pedir, aunque solamente pidiéramos uno, todos los demás hidratantes ya nos venían en descuento. Y pues ya saben que estas ahorita se están vendiendo muy bien y todo. Y pues decidí pedir lo que son dos de castaña, dos de maracuyá y una de ducuba para tenerlas en stock. Creo que eso es todo lo que me pidieron. Ahora sí vamos con las franjas de regalo. Por meter pedido arriba, creo que de 800, 700, no recuerdo bien, por acá les estaré dejando de cuánto. Nos daban a escoger lo que es estos jabones de Herba 12 o un protector solar con factor del 30 o del 50, no recuerdo muy bien. Yo escogí estos jabones de Herba 12 porque los vendo muy bien. En cambio el protector solar sí los vendo, pero vendo el que era para piel grasa mixta y el que nos iba a llegar era para piel seca. De hecho, alguna vez ya nos ha llegado uno y pues ese ahí lo tengo todavía en stock. De la franja de 1600 me llegó este protector antiolosidad con factor del 30. Este me gusta mucho porque cuando no voy a trabajar me aplico este y pues como el que yo tengo ya trae este, es con tono, pues ya con ese me sirve muy bien. Este es antiolosidad, a lo mejor para las que no se pintan o no se maquillan, este está súper bien y tiene un efecto mate. Este también me gusta mucho y se lo recomiendo. También por esa misma franja me llegó lo que es este desodorante Herba 12 en crema. Estos de Herba 12 los vendo muy bien, pero yo vendo los que son en rolón. Estos en crema casi no los vendo. De hecho, si lo he vendido una vez y eso creo que mi cliente igual le pregunté que si le había gustado y que no le gustó mucho en crema, que prefiere en rolón. Entonces, pues este a ver si lo vendo. Por a mí me llegó un desodorante de todo día en rolón. Pero acá me dieron la opción de escoger, tenía la opción de escoger este de cereza, creo que el antimancha, si no recuerdo cuál otro. Entonces yo decidí escoger este porque es de los aromas que más vendo. Por la franja de 2,400 me llegó esta colonia masculina que es la de Kayak Urbe. Por la franja de 3,600 me llegó esta colonia de biografía. Podíamos escoger entre esta o el perfume o la colonia de Luna. Entonces yo decidí escoger esta. Este también me lo pidieron, no lo había visto. Es un concentrado revitalizante. Este también venía en descuento. Y pues sí, llegué hasta la franja de 6,400. Lo que me pone muy feliz porque pues alcancé todas las franjas. Y ya saben, como yo ya soy platino, entonces ya me activan la franja de 6,400. Y por esa franja lo que nos llegaban son estas dos lociones de Kayak. La de Kayak Ultra es la femenina y la masculina. De hecho este yo ya lo tenía y la verdad no me gustó. Y terminé regalándolo porque sentí que su aroma era como de niño, no sé. Pero no me gustó para nada este aroma. El Kayak este masculino también ya lo llegué a oler y ese sí me gusta como huele. De hecho solamente estos salen como que en ediciones especiales. Y bueno, ya saben que la campaña que venía esta vez y pedíamos en los tres ciclos. Que era el 17, el 1 y el 2. Nos iba a llegar lo que es esta bolsa. Aunque bueno, ya les había comentado que yo había hecho mi pedido antes. Ahí todavía tenía la opción de escoger entre esta bolsa o entre la frazada. Yo había escogido la frazada porque me gustaba más que esta bolsa. Esta se me hace muy grande y siento que ya tengo muchas bolsas. Entonces por eso esta había escogido la frazada. Aunque la frazada también ya la tenía. Pero me gustaba más esa. Entonces cuando vuelvo a hacer mi pedido pues ya no me daba la opción. Ya en automático me mandaban eso. Y pues ni modo. No la quiero abrir porque les digo no sé si me la voy a quedar o al igual y puede ser que la rife. También estuve comprando lo que son estas muestras de perfume. Aproveché porque venían en descuento. Casi no las ponen mucho en descuento. Y pues ya saben que yo les pongo a mis clientas una muestra de estas. Estuve pidiendo lo que es la de kayak femenino. Y la de kayak urbe. También estas muestras si me estuvieron llegando de regalo. Yo recuerdo que también dependiendo del nivel en que estamos. Es como nos llegan muestras. Por decir cuando yo estaba en el nivel platino solamente me llegaban como que un paquetito de cada una. Y ahorita como ya estoy en nivel platino. Entonces ya nos mandan dos paquetitos de las muestras. Lo que es este kayak ultra que es el masculino y el femenino. Y también estas muestras de lumina que es un shampoo y una máscara. Les digo que esta a mi si me encanta que me las manden. Porque así ya se las pongo a mis clientas. Y así pues luego les gustan los aromas y ya me piden los perfumes. Y estuvo súper bien que fue de esta. Porque recuerden que de eso nos llegó nuestras franjas. Por acá tengo todas las bolsas que son de los kits. Vea si fueron varias. Me llegaron lo que son tres bolsas de papel. Mi consultoría. Y igual ya saben que por ser platino nos llegan lo que son ya dos revistas. Y bueno chicas eso es todo por este video. Espero y les haya gustado. Si fue así no olviden darle dedito arriba. Suscribirse aquí abajito. Y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subo video. Y chao chao.